La siguiente ponente que les presento proviene del norte de España, de Cantabria, donde aparte de doctorarse, desarrolla su actividad asistencial en el campo de las enfermedades infecciosas, especialmente implicada en las infecciones transmitidas por vectores, sobre todo borreliosis, y es referente nacional en el campo de las piroquetas. A través de su bien contrastada experiencia con más de 250 pacientes tratados, hoy comparte su experiencia profesional con nosotros al hablarnos de la situación actual de la enfermedad de Lyme en España, controversia existente para su diagnóstico. Recibamos a la doctora Ana María Arnaiz García. Mi nombre es Ana María Arnaiz García, trabajo en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de Valdecilla. Y, bueno, quisiera dar gracias a la organización por haber contado conmigo para este evento, que creo que, bueno, pues dará a conocer un poco la enfermedad y sus problemas de diagnóstico y, sobre todo, de tratamiento asistentes. Pues, bueno, vamos a ello. No tengo ningún conflicto de interés, que quede claro. Y, bueno, esto es un poco el índice de la presentación que voy a seguir. Hablaré un poco de la fisiopatología desde el momento de la inoculación, de la picadura de garrapata, cómo se produce la infección aguda localizada para pasar después a una infección aguda diseminada o fase 2, a una infección tardía y, bueno, pues cómo está la situación, ¿no?, pues de este tipo de infecciones, en concreto la enfermedad de Lyme, pues en nuestro país, España. Y luego, pues un poco toda la evidencia científica que soporta todo esto. Bueno, pues un poco de fisiopatología. La mordedura de garrapata, pues tiene unos efectos a nivel tisular, ¿no? Rompe la barrera cutánea. Aquí veis cómo, pues la garrapata se introduce en la cabeza y dos patitas dentro de la dermis. La saliva de la garrapata, que es lo importante, inyecta dentro de la dermis sustancias anestésicas. Es por eso que muchos de los pacientes no se enteran de que les ha picado. Pero no solo sustancias anestésicas, sino también anticoagulantes. Y, además, se conoce que tiene propiedades inmunomoduladoras. De ahí, pues un poco la importancia, ¿no? Bueno, existen distintas especies de garrapatas. En Europa predominan isodes ricinus, la garrapata del arce, isodes persulcatus. Y en Norteamérica otro tipo de garrapata que se conoce como isodes escapularis. Y, como dijo el doctor de Merlier, pues hay más de 100 tipos de garrapatas distintas. Bueno, cogí esta diapositiva del Centro de Enfermedades Europeo, en el cual se ve, pues que isodes ricinus, pues los datos registrados en junio del 2018, hace apenas unos meses, pues es prácticamente de toda Europa. En España, en concreto, pues está todo prácticamente de color rojo, al igual que Francia, Bélgica, Holanda y demás. Bueno, a nivel de isodes persulcatus, pues predomina más en países nórdicos, ¿no? Rusia y demás países. En España, pues no hay casos o garrapatas declaradas de este tipo. Y el famoso, ¿no?, de este verano y de hace dos años, el virus de Crimea-Congo, que es transmitido por la garrapata Yalomalmaginatus. Pues ya veis que en España, pues se conoce que existe esa garrapata y su distribución, pues es más conocida que simplemente en Ávila, que son los casos donde ha habido este tipo de infección. Bueno, ¿y qué dice la clasificación? Que esto me parece bastante importante, la clasificación internacional de enfermedades. En el 2018 incluyeron este apartado, la enfermedad de la y la borreliosis congénita. ¿Y por qué me parece importante? Porque yo creo que se está admitiendo un poco que puede existir otras vías de transmisión, que no solo es a través de una garrapata, porque, bueno, una borreliosis congénita. Esto fue publicado y está publicado en junio del 2018 y ese es el enlace, por si lo queréis ver. Entonces, es el sistema que codifica todo este tipo de enfermedades o infecciones. Bueno, y a nivel de España, ¿qué es lo que conocemos? Pues según datos publicados en revistas españolas, Medicina Clínica, hace dos años, pues se publicó el siguiente estudio, que, bueno, pues la enfermedad de Lain sigue un patrón de distribución paralelo a la distribución que sigue la garrapata del vector, ¿no? Pues lógico. Eso fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, de tres años de duración de la población española con diagnóstico principal o secundario de enfermedad de Lain al alta. Esto es importante porque solo fueron los casos hospitalarios, ¿vale? Se cogieron 540 registros de los que, tras eliminar varios casos repetidos y tal, pues simplemente sirvieron 468 pacientes. Se estima que la incidencia anual era de 0,25 por cada 100.000 habitantes, predominan varones y, como no, el norte, pues siempre estamos un poco ahí, ¿no? Pues Asturias tiene una incidencia de 1,98, casi 2, por cada 100.000 habitantes, que es la más alta, seguido de La Rioja. Con una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes. A nivel de provincias, pues la cosa parece que destaca sobre todo Lugo, seguido de Huesca. Un poco esto refleja lo que yo veo en la consulta, ¿eh? Que vienen bastante, sobre todo de la zona norte, sobre todo de Galicia, que hay una serie de áreas donde es endémica y muchos pacientes de Lugo. Y a nivel de la distribución, pues por estacional, pues sobre todo en verano, más que en invierno, ¿vale? La mortalidad intrahospitalaria, pues era de 0,64 por ciento y las limitaciones del estudio que recogían estos autores era que no se recogían casos de atención primaria, los reingresos eran más graves y, por tanto, pues quizás la mortalidad en este estudio estaba infraestimada. Bueno, pues un poco esta es la distribución que encontraron, ¿no? Pues en Huesca, 1,9, bastante alta, pero sobre todo en Asturias, que casi llega a 2 por 100.000 habitantes. Lugo, pues ya veis que destaca a nivel provincial. Navarra, también bastante alta y La Rioja. En nuestro hospital, pues presentamos esta comunicación en el Congreso Nacional de Medicina Interna del año pasado y cogimos los ingresos a la alta con diagnóstico de enfermedad de la AIN durante el periodo de 1989 al 2016, siguiendo los criterios diagnósticos, pues actuales, ¿vale? Y solo los casos limitados al Hospital Marqués de Valdecilla. Aquí podéis ver como a lo largo de los años el número de casos parece que aumenta bastante, ¿vale? Sobre todo al final, en el 2016. La media de edad, pues era casi de, vamos, 43 años, la estancia hospitalaria de 14 días y la duración del antibiótico de 24 días, ¿vale? También predominó en varones. El 30 de nuestros pacientes, solo tuvimos 32 casos, precisaron ingreso. La edad, inferior a 65 años, 25 de ellos. Sobre todo eran casos, vamos, procedentes de España, del país. El 20 pacientes tenían antecedente de exposición laboral. Esto es bastante importante. El 50% de los pacientes eran los que recordaban que habían sido picados por una garrapata. El resto no lo conocían, ¿vale? El 37% no lo recordaban. Perdón, el 47% no lo recordaban. Sobre todo destaca los meses de verano, julio y agosto. Y a nivel de diagnóstico, de fase de diagnóstico, pues sobre todo fueron diagnosticados en fase 2, pues 21 pacientes, un 65,6% de los pacientes. Ahí quizás no se ve, 27 de nuestros pacientes tenían un ELISA positivo, ¿vale? El 87%. A nivel de las manifestaciones clínicas, pues también bastante importante, con 37% de nuestros pacientes tenían antecedente de un eritema migrante, ¿vale? Que es uno de los criterios que actualmente se valora para el diagnóstico. Sin embargo, nuestra serie no llega ni al 50%, seguido del resto de síntomas y signos característicos de esta enfermedad. Parálisis facial, radiculitis, pero si os fijáis, todos ellos en un porcentaje bastante bajo, ¿vale? Un 84% tenían un ELISA positivo, un 34% un inmunoblock positivo. Como resultados al alta, 18% tenían ciertas secuelas neurológicas, curados, como sin tratamiento y totalmente curados, 23 pacientes. Un paciente fue diagnosticado de síndrome post-line y seis pacientes diagnosticaron posteriormente una patología autoinmune revisando sus historias, ¿vale? 26 pacientes recibieron tratamiento y seis pacientes no lo recibieron, ¿vale? No se consideró. Bueno, fundamentalmente, respecto a los tratamientos, destaca la cetriasona. En un 40% de los pacientes lo recibieron, seguido de doxiciclina, un 22%, combinación de ambas, 15% o de las anteriores. Y un poco la patología autoinmune. Pues el 18% de los pacientes en nuestra serie desarrollaron patología autoinmune. Esos tres casos que veis ahí, fundamentalmente, eran artritis reumatoide, ¿vale? También hubo un caso de esclerosis múltiple, lupus y fibromialgia. Y un poco aquí por el tratamiento. ¿Por qué quisimos hacer esto? Bueno, pues siempre se ha especulado, ¿no? Pues la patología autoinmune, el artritis reumatoide. Pues curiosamente, en nuestra serie, que es una serie escasita y con los criterios que se siguen en la actualidad, seis pacientes desarrollaron patología autoinmune. Que bueno, pues tiene eso aquí. ¿Y quién es Borrelia burdorferi? Bueno, pues es una piroqueta, ¿no? Es una zoonosis, infecta a múltiples especies animales, ya veréis, desde mosquitos, ratones, ciervos. Y tiene gran capacidad de adaptación, además, a los distintos vectores, a distintos hospedadores. Y además, por si fuera poco, cambia su morfología, desde la forma espiroqueta normal a la forma quística. Tratar de filiarla, pues es un galamatías. Borrelia burdorferi sensulatu, pues da de sí, pues todo esto que veis. O sea, desde las fibras recurrentes de Borrelia millamitoi, Borrelia recurrentis, Parcheri, Hernsey, Aceli, Garini, o sea, un galimatías. Por eso el diagnóstico, pues no es nada fácil, al revés, es súper complicado. Bueno, ¿y qué es la infección aguda localizada? Lo que es la fase 1, ¿no? Pues a nivel de piel, los síntomas difieren un poco entre niños y adultos, aunque generalmente son los mismos. En niños, pues la formación del eritema crónico migrans, este aro, esta serie de aros que se van expandiendo. Y en adultos, pues igual, el linfocitoma, que característicamente afecta a zonas faciales, sobre todo el pabellón auricular. A nivel de musculoesquelético, artralgias, meningitis linfocitaria, neuritis craneal con afectación del séptimo par craneal. A nivel cardíaco, los niños, puede producir un cuadro compatible con una miopericarditis. A nivel ocular, una conjuntivitis. Y a nivel sistémico, pues simula un síndrome pseudogripal, ¿no? Pues de quebrantamiento general, febrícula y demás. Que se mantiene también en el adulto con la formación de linfadenopatías regionales adyacentes al lugar donde ha habido o ha existido la picadura. El iritema migrans, ese que nosotros solo encontramos en el 30% de la serie, pues bueno, tiene una morfología anular característica. Esta es una foto de uno de mis pacientes desde unos días. Tiene espasión radial, va creciendo. Tiene un diámetro generalmente superior a 5 centímetros. Y puede aparecer hasta 32 días tras la picadura, ¿vale? No hay que esperar que se va a producir inmediatamente, sino hasta el mes después de la picadura. Debido a que las ninfas de las garrapatas son tan chiquitinas, la mayoría de los pacientes no se dan cuenta siquiera de que se les ha picado. O sea, pasa inadvertida. Yo he visto una garrapata chiquitina, me la trajo un paciente en una cinta de celo y realmente yo no veía nada. Era una cosa como una mota de polvo. Bueno, aproximadamente el 70-80% de los pacientes con enfermedad Lyme desarrollan un eritema migrans o incluso menos, ¿vale? De ese porcentaje. Y también hay que saber que si la infección no se trata en este estadio, que ya veis lo complicado que es a veces pillar el eritema crónico, la bacteria puede diseminarse vía hemática y causar la siguiente fase de la infección, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se produce la migración de Borrelia a la dermis? Pues está facilitada por la presencia de flagelos y el plasminógeno que está unido a su membrana, ¿de acuerdo? También por la presencia de células inmunes, tipo linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y la liberación de sustancias o citoquinas proinflamatorias, que son causantes del eritema. Lo que pasa es que en ocasiones esta reacción inflamatoria, pues está ausente de ahí, pues también la dificultad, ¿no?, de llegar a ese diagnóstico o de pillar en esta fase. ¿Y cómo evade el sistema inmunológico? Pues bueno, se sabe que la transmisión en dermis precisa de esta proteína de membrana que se llama la OSP-C, ¿vale? Que es altamente antigénica y que produce gran capacidad de respuesta de anticuerpos. Entonces, Borrelia burdorferi induce una sobreexpresión del gel SALP, bueno, tiene ese nombre, que aumenta la síntesis de la proteína SALP-15, que es esto que veis aquí de color malva, y que bloquea, pues la exposición antigénica de esta proteína de membrana, la OSP-C. Entonces, los anticuerpos, pues son incapaces de unirse a la bacteria. Esta es una de las múltiples teorías que existe. Bueno, ¿y qué hay acerca, no?, pues de la utilidad de las serologías y el western blot y demás. Bueno, pues hay siempre mucha controversia, pues sobre todo por la heterogeneidad de los tercerológicos, que complica la extrapolación de los resultados, y la escasa utilidad de los tercerológicos para la enfermedad de Lain, pues depende sobre todo de la probabilidad pretes y de los valores predictivos. He puesto estos dos, pero existen múltiples estudios que hablan de esto, y en general, pues este del 2016, pues arroja que la ELISA tiene una sensibilidad del 62%, el western blot del 62%, pues los protocolos actuales en dos pasos, un 53%, y, bueno, pues esta especificidad sí que parece que va aumentando, seguro, la gravedad de la afectación, sobre todo si hay síntomas neurológicos, articulares o ambos, ¿no?, donde llega a ser un 92,2%, lo que pasa es que ya estamos, pues en un estadio bastante tardío de la enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación en fase aguda? Pues depende fundamentalmente del huésped a la saliva de la carrapata, que inhibe la cascada del complemento, la unión de histamina y la proliferación de linfocitos T. Y además, por si no fuera poco, deteriora la función de las naturalquiles, las células dendríticas y los polimorfonucleares. Además de que se sabe por múltiples estudios, pues que reduce las citoquinas, lo cual es bastante desfavorable en términos de lucha contra la infección, ¿no?, no se genera esa reacción inflamatoria, y reduce además la producción o la síntesis de anticuerpos y también su actividad. Bueno, en condiciones normales, en los centros germinales linfáticos, se desarrollan, bueno, pues eso, los nódulos linfáticos. Y es lo que nos genera memoria inmunológica, la famosa transición de la IgM a la IgG, y que evita, pues la reinfección. La enfermedad de Leine en fase aguda, pues Borrelia-Burdorferi, se sabe por otros estudios que se han hecho, que penetra los lódulos linfáticos y bloquea la formación de estos. Y las células plasmáticas, por tanto, no se desarrollan de una forma adecuada y normal. Entonces, se liberan oleadas continuamente de IgM, siendo la respuesta IgG ausente. Por eso, en este tipo de infecciones, pues el valor de la IgG y la IgM, pues no es similar al de otras infecciones. Y asistiendo, por tanto, la posibilidad o la capacidad de reinfección. Bueno, la infección aguda diseminada, fase 2, tiene otros síntomas, ¿no? En esta revisión que tomé del JAMA, pues en adultos, sobre todo a nivel dérmico, es una lesión anular secundaria. Un segundo eritema crónico, ¿vale? A nivel musculoesquelético, artralgias y artritis migratorias u oligoartritis. En el sistema nervioso central, meningitis, parálisis facial, neuritis craneal, radiculoneuritis. A nivel cardíaco, pues ya estamos hablando de procesos tales como bloqueos auriculoventriculares, miopericarditis, pancarditis y demás. Y a nivel sistémico, presencia de astenia o fatiga, una linfadenopatía generalizada, aparición de ganglios más que regionales o regionales. Los síntomas, generalmente, suelen ser intermitentes y cambiantes, pero el malestar y el cansancio, además, pueden prolongarse durante semanas. Bueno, y puede aparecer, esto es bastante importante, días o semanas después de aparición de la lesión primaria. Aproximadamente, el 50% de los pacientes no tratados desarrolla lesiones cutáneas anulares secundarias, múltiples, en general, más pequeñas que la primaria y sin centros indurados. Desarrollan también un síndrome pseudogripal de malestar, mialgias que consiste en eso, astenia, escalofríos, fiebre, cefalea, rigidez de cuello, mialgias y artralgias que puede durar incluso semanas. Como los síntomas son muy inespecíficos, porque realmente no son patognomónicos de nada, el diagnóstico puede ser incorrecto, ¿vale? Y sobre todo porque no, muchas veces, ya os he explicado hoy, pues que el eritema migras, pues aparece el menos del 50% de los pacientes, con lo cual, pues los médicos a veces, pues nos confundimos. Y se requiere un alto índice de sospecha para establecerlo correctamente. Bueno, las anomalías neurológicas se desarrollan en un porcentaje inferior de los pacientes, un 15%, en las semanas y meses posteriores a la aparición del eritema migratorio. Suelen durar meses y, en general, en esta fase se resuelven completamente. Las alteraciones más comunes son una meningitis linfocitaria, una meningoencefalitis o neuritis craneal o radiculopatías sensitivas motoras únicas o combinadas. Las anomalías miocárdicas, la afectación del corazón, pues afecta incluso a un 8% de los pacientes semanas después de la aparición del eritema migratorio. Incluyen grados variables del bloqueo aurículo-ventricular, desde primer grado a tercer grado, el bloqueo completo. Por eso muchos de los pacientes acaban con marcapaso. Una miopericarditis con dolor centro-torácico, reducción de las fracciones de eyección, una cardiomiopatía y una cardiomegalia. El corazón se hace, pues, para grande y funciona peor. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que sería la fase 3 o infección tardía, donde ya los síntomas, pues, son un poco más serios. Más serios, hay que abrir, pues, a nivel de piel puede aparecer una cronodermatitis crónica trófica, con este tipo de lesiones, que es como una piel envejecida, endurecida, un poco más oscura, y que, bueno, pues puede aparecer desde meses a años tras la picadura de la garrapata. En niños, a nivel musculoesquelético, puede aparecer una oligoartritis episodica o crónica, y en adultos, pues, artritis fármaco resistentes. En el nivel del sistema nervioso, pueden producirse en niños meningorradiculitis, encefalomielitis, y en adultos, pues, es una afectación un poco más periférica, manera de polineuropatía sensitiva, neuropatía craneal, o una encefalomielitis crónica, o encefalopatías, pues, de diagnóstico incierto. A nivel cardíaco, la cardiomiopatía característica en adultos. A nivel ocular, uveitis, queratitis, retinitis, endoctalmitis, y a nivel sistémico, pues, en ambos grupos etarios, pues, la presencia de astenia. El daño tisular, ¿por qué se produce, no?, en esta fase. Pues, por efecto directo de Borrelia burdorferi sobre las células, produciendo o induciendo apoptosis neuronal, y o de las células de la microglía, con invasión y muerte linfocitaria. O, por daño colateral derivado de la respuesta inmune, por efecto directo de reacción cruzada de anticuerpos, o efecto indirecto de infiltrados celulares, pues, macrófagos, linfocitos T, B, células plasmáticas, o aumento de las citoquinas proinflamatorias, desde la IL-6 y IL-8, como ha hablado el doctor de Merlier, la interleuquina A11-18, CLX-CL-12, CX-CL-13, y el garma interferón. A nivel del sistema nervioso central, pues, el daño se produce de forma directa, por apoptosis neuronal, astrogliosis, inflamación de la glía, o daño indirecto por la respuesta inmune celular que se genera a la presencia de Borrelia, aumentando los mediadores proinflamatorios y los infiltrados linfoplasmocitarios a nivel de meninges, sustancia blanca, o infiltrados perivasculares de sustancia gris y raíces nerviosas. Las manifestaciones clínicas en esta fase, pues, son la meningitis, la encefalomielitis, la clínica compatible con pseudotumor cerebri, cerebelitis e incluso mielitis. A nivel del sistema nervioso periférico, pues, igual, por daño directo o daño indirecto, que se genera por activación del sistema inmune, que genera inflamación del sistema epineural y de los espacios perineurales, o una cebasculitis con angiopatía de los basa nervorum, generando con ello un daño arsenal, produciéndose, por tanto, un cuadro clínico compatible, pues, con esas parestesias que suelen tener los pacientes con enfermedad de LINE en estadio ya, pues, crónico, compatibles con neuropatía sensitiva, más que motora o dolores neuropáticos de muy difícil control. La infección tardía, los mecanismos por los que se produce son muy escasamente conocidos, pero generalmente se sabe que es por una mala regulación inmunológica con formación de autoanticuerpos o procesos inflamatorios incontrolados, por daño tisular directo o indirecto, co-infecciones no tratadas o persistencia de infección de Borrelia burdorferi. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de supervivencia de Borrelia burdorferi? Pues, uno de ellos es el deterioro de la función inmune, ¿no?, pues, ese estado de inmunosupresión por formación de anticuerpos que son anticuerpos de mala calidad o alterados, bloqueo de la unión de los anticuerpos a proteínas de membrana, la inhibición del sistema de complemento, niveles inadecuados de citoquinas, reducción de la coordinación de las células implicadas en la inmunidad, deterioro de la función de células natural killer, polimorfonucleares y dendríticas, o inhibición de la formación de los linfocitos T. Y, bueno, y también también se deriva, pues, de la evasión de esta, la capacidad que tiene esta bacteria, Borrelia, a la respuesta inmune. ¿Por qué? Pues, porque le gustan mucho, pues, los santuarios inmunológicos, ¿no?, sitios donde es muy difícil ser atacada. Ya veremos por qué y cómo. Pues, son tejidos con baja presión parcial de oxígeno, son tejidos caracterizados por estar en hipoxia casi, también porque se puede adquirir formas intracelulares, logrando el mascaramiento de antígenos, variación antigénica, formación de los famosos biofilms, que ahora está, pues, es muy de moda y porque existe multitud de variantes morfológicas de la bacteria. Bueno, es un microorganismo Borrelia que es microaeróbico, que necesita poco aporte o pocos requerimientos de oxígeno, ¿no? Por eso, frecuentemente, los estudios se basan en tejidos de, muestras de tejido conectivo, sinoviales y demás, sistema nervioso central, articulaciones y ojos. Existen múltiples estudios de la presencia de esta bacteria, pues, en tejido humano, en células endoteliales, fibroblastos, senoviales, linfocitos, incluso neuronas y células gliales, pero también, pues, en material de biopsias, neuronas de martocitos y demás. ¿Qué evidencia hay de la persistencia de la infección, no? Porque esto siempre genera mucha controversia entre los profesionales, pues, sí, existen muchos estudios, lo que pasa que, bueno, pues, hay desde casos clínicos caracterizados por el cultivo de la bacteria, que es muy complicado, o la presencia de una PCR positiva, desde 1989, ensayos clínicos de infección aguda o tardía, con cultivos positivos, biopsias dérmicas o incluso PCRs positivas, y estudios en animales, con cultivos, PCRs y estudios histopatológicos de muestras tisulares procedentes de necropsias. Os comentaré estos dos estudios, el de Oxid y colaboradores y Barzol, del 2010, que se llevaron ambos a cabo en ratones, con un grupo de tratamiento agudo y tardío. El primer estudio se les administró 30 días de cetriasona y, en el segundo, 30 días de cetriasona un grupo y otro grupo 10 días de tigeciclina. Los resultados, por los grupos de infección aguda, que son los más sencillos de tratar, pues, todos se curaron, mientras que los grupos de infección tardía, pues, se observó que, a pesar del tratamiento, todavía existían espiroquetas en las muestras. Las espiroquetas eran supervivientes al tratamiento, tenían capacidad infectiva, pero, sin embargo, no podían ser cultivables o era muy difícil y no podían incluso dividirse. Bueno, en el último estudio de Barzol, del 2010, el tratamiento antibiótico redujo la cantidad o el nivel de títulos de anticuerpos frente a Borrelia, pero, sin embargo, se vio que existían espiroquetas secuestradas, ¿no?, persistían porque estaban secuestradas o ocultas al sistema inmunológico. De ahí se empezaron a hablar en este artículo, pues, de la tolerancia antibiótica, pues, que difiere un poco de la resistencia antibiótica, bien cromosómica o por plásmidos, que la tolerancia a concentraciones letales de varios antibióticos tras tratamientos prolongados se ha observado, pues, en una amplia variedad de microorganismos y condiciones clínicas, no solo de Borrelia. Y esta es una de las teorías por las cuales se piensa, pues, en un poco la cronicidad de estas infecciones. En este estudio del 2018, de este año, pues, llevado a cabo por Mildeven y sus colaboradores, se estudiaron 12 pacientes con sístomas persistentes previamente tratados y estos pacientes procedían de Europa y de Estados Unidos. Se les cultivó fluidos corporales y tejidos. Y los cultivos fueron corroborados con microscopía de campo oscuro, estudios histopatológicos, estudios moleculares para Borrelia, llevados a cabo en cuatro laboratorios distintos de Canadá, Australia y Estados Unidos. En todos ellos se detectaron espiroquetas en las muestras, que posteriormente fueron caracterizadas como Borrelia burdosferi por tres técnicas distintas de PCR. Las espiroquetas que fueron identificadas en la sangre se lograron cultivar en siete pacientes. Las secreciones genitales en diez pacientes. Y en la que el paciente, bueno, en un caso solo, se logró cultivar en una lesión cutánea. Los cultivos para Borrelia burdosferi, para evitar problemas como era un ensayo controlado, fueron todos negativos en el grupo control. Un poco aquí definen en esta tabla, pues, en los casos, la edad, el sexo, la presencia de eritema crónico migrans, las lesiones dérmicas, la seroreactividad, muchos de ellos negativos, la presencia de coinfecciones y si recibieron o no antibiótico. Y en la otra tabla, pues, compara los resultados del western blood, inmunoblod. Aquí veis que muchos de ellos tenían negativos tanto la IgM como la IgG. Bueno, y aquí, pues, un poco la presencia de espiroquetas, pues, tanto en sangre como en cultivos de fluido vaginal o seminal. Parece un estudio que es bastante reciente y, bueno, pues, un poco viene a decir la dificultad de este tratamiento. Y, como ha explicado antes el doctor de Merlier, pues, este año, en el verano de 2018, en agosto, se publicó en quizás una de las revistas de mayor impacto a nivel, pues, médico, ¿no?, el New England Journal of Medicine, pues, un artículo hablando, pues, de la enfermedad del AI, lo que indica que, bueno, pues, no es que esté de moda, sino que igual, pues, pues, ha sido un poco la gran olvidada y ahora se está empezando a retomar, pues, por la importancia, sobre todo, que tiene a nivel poblacional. Los CDCs han admitido, o ya han reconocido, que el número de casos de enfermedad transmistida por garrapatas se ha doblado en los últimos 13 años, ¿vale?, el 82% de estos casos son diagnósticos de enfermedad del AI. También dicen que es un problema infraestimado. Se estima que son 30.000 casos de enfermedad del AI al año, pero se cree que la incidencia es hasta 10 veces mayor, ¿vale? Hay un poco la gravedad del tema. Que existen múltiples discrepancias por los sistemas de declaración diferentes, los métodos diagnósticos que incluyen las serologías, la diversidad entre laboratorios y la sensibilidad pseudo-óptima de las fases, de las pruebas, sobre todo en la fase precoz. Que quizás el mayor auge, ¿no?, incidencia y expansión de la enfermedad del AI en Estados Unidos sea de causa multifactorial, no se conoce muy bien, y que hasta el 20% de los pacientes persisten los síntomas a pesar del tratamiento. Es en estos pacientes donde el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, pues es un reto para los médicos. Y también se dejan caer, pues que el futuro quizás pase a través de vacunas. Limeris es una de ellas con una respuesta inmune frente a OSA. Y esta es una diapositiva que pongo, porque yo creo que no sabemos, sabemos muy poco en relación a esta enfermedad, que los médicos, pues quizás nos hemos dedicado, yo sobre todo me incluyo, que empecé en esta enfermedad casi por casualidad, a otro tipo de enfermedades, y que ahora este se está retomando. Entonces, nos ha pillado a todos un poco en mantillas, pero yo creo que el interés de los médicos por esta enfermedad existe, solo que es bastante desconocido y sobre todo la dificultad al diagnóstico, pues está clara. Pero que desde luego yo creo que tengo grandes esperanzas en que dentro de unos años, porque todo son, pues en medicina todo va un poco pues así, pues el panorama va a cambiar bastante, pues por la evidencia que existe hoy en día, y pues porque yo creo que es una enfermedad cada vez más conocida, que se está dando a conocer con actos públicos como este, y que, vamos, estoy convencida que dentro de unos años, pues será una infección reconocida más y mejor, ¿vale? Pues nada. ¡Gracias! ¡Gracias!